...de la invitada, este es el equipo, poderoso equipo de la doctora Fernández. Esta es la Junta de Gustavo Sánchez, pierna del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y por cero de la bancada del partido. Eleuterio, el presidente del partido, Casimiro Ramos, el regidor Martín Soriano y Juan Carlos Lidiano. Un fuerte aplauso para ellos, don Alberto, miembro del comité central. El regidor Martín Soriano va a tener miedo del comité central. Señoras y señores, gracias una vez más por ser parte de este equipo, de nuestro equipo, de todo lo que estamos con la doctora desde el año 1995, por ejemplo, otro antes, y que hemos estado ahí siempre con ella durante décadas, apoyando a esta mujer querida por todos nosotros. Es una mujer humana, es una mujer solidaria, es una mujer amiga legal de nuestro equipo. Así que, gracias doctora, pero sobre todo gracias a ustedes, porque con su esfuerzo en el año 2020 repetimos la diputación de esta provincia, a pesar de las dificultades que teníamos, nosotros nos impusimos y ganamos por una buena vida. Pero es gracias a cada uno de ustedes que en sus comunidades, en los distritos municipales, en los municipios de la provincia hicieron esfuerzos. Gracias de verdad y que un fuerte aplauso para todos y agradecimiento.